Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi semana de My Hero Ultra Impact y hoy al Showcase de Deku World Heroes Mission. Seguramente ya hayáis visto el de Bakugo y falte obviamente el de Todoroki, que lo hemos dejado al final por lo obvio, ¿no? Todoroki es el mejor personaje DPS del juego, con demasiada diferencia, es lo que hay. Así que lo dejamos para el final. En el momento en el que terminemos el Showcase de Todoroki, seguramente lo que haga sea de vez en cuando ir trayendo análisis de personajes que ya estaban dentro del juego. Obviamente personaje que vaya saliendo, personaje que voy a ir analizando. Pero hasta el momento todos los personajes que habían dentro del juego no se van a quedar sin analizar, ¿no? Así que poco a poco iremos trayendo análisis de esos personajes, de los más interesantes, de los que yo crea que merezcan más la pena. Pero espero a la larga acabar trayendo absolutamente todos los análisis de los personajes. Así que se viene un spam bastante intenso, si quieres estar al tanto, si quieres saber qué es lo que opino y enterarte básicamente de lo que hacen cada uno de los personajes, con qué personajes podrían combar bien, etc. Pues créeme que este es tu canal. Quédate por aquí y suscríbete al canal para más contenido de este estilo. Y sin más, vamos a empezar con el Showcase del nuevo... Bueno, sí, sí, objetivamente del nuevo Izuku Midoriya World Heroes Mission. Atributo morado. Y aquí volvemos a tener el mismo problema que tuvimos con Bakugo. Y es que pone UA Student y One for All. Por la cara le pone el poder que tiene. Imagino que el resto de atributos serían giro y masculino. O sea, que no creo que sea porque los personajes sean de World Heroes Mission dejen de ser héroes y dejen de ser masculinos. Imagino que no. Así que, tenedlo en cuenta. Pero las afiliaciones que pone aquí en la database no están todas. En cuanto a los artes, los que estáis viendo por aquí, de nuevo... Bueno, de nuevo. Lo voy a mencionar un poquito por encima. Porque me parece interesante. Deku World Heroes Mission, de los cuatro de la collab, a mí me parece el peor. A mí me parece el peor. No implica que sea malo. Deku es bastante bueno. Y ahora lo veremos porque, de verdad, me parece un muy buen nuker del atributo morado. Pero, obviamente, salvando las distancias del resto de personajes morados que hay dentro del juego, que precisamente el equipo de villanos más poderoso es morado y es una auténtica barbaridad. Entonces, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, sin más. Tenedlo en cuenta. Estos son los artes. El arte de Sin Awakened me gusta muchísimo más que el de Icon Awakened. De nuevo, no sé. Con el intento de Oroki cambia un poco la cosa. Pero a pesar de que está este bastante chulo, pues bueno, este personalmente me gusta más. Me da mucha rabia. Porque es que estos trajes volan un huevo. Y en la peli, bueno, no voy a decir nada. Que al final hay gente que a lo mejor no ha visto la peli y no quiero hacer spoilers. Pero bueno, si la veis en algún momento, entendréis de lo que he estado a punto de quejarme. En fin, vamos directamente con las habilidades The Aware, Detroit, Smash, 700% de daño a un solo enemigo. Y va a hacer un daño adicional de un 40% de daño si el enemigo es un villano. Aquí es donde ya empezamos con las pequeñas carencias. Para empezar, villanos dentro del juego hay bastantes. ¿Cuál es el problema? Que villanos MND, UR, no hay ninguno. Y por norma general, la gente va a jugar con personajes UR. Raro va a ser que se pongan un villano que sea SR. Podría ocurrir. Aún así, no se me ocurre ningún villano SR que sea MND. Entonces, ya de por sí vas a estar, por norma general, jugando contra personajes que sean siempre de un atributo neutro. Ya sean morados o ya sean cualquiera de los otros. STR, INT o ABL. Entonces, no vas a poder aprovechar esto. Por norma general, hay villanos. Hay villanos y le vas a hacer ese 40% extra de daño. Pero casi nunca te van a pillar a favor de tipo. Con lo cual, pequeña putadita de este Deku. Y aparte, Willine. No me había fijado que era uno de doble. Aparte, pues bueno. Hay mejores alternativas. De nuevo, hablaré al final de este vídeo de las alternativas moradas que creo que son mejores. Pero igualmente las tenéis en la tier list. Podéis ir a echarles un ojo a ese vídeo porque ahí hablo bastante de esas unidades. Primera action skill. Detroit Smash. 300% de daño a un enemigo. Y el daño está basado en la speed. No sé. No me gustan este tipo de personajes. De igual manera, por lo menos este personaje se incrementa la speed a sí mismo. Con la otra habilidad. Y es que con el Delaware Smash. Inflige un 350% de daño a un enemigo. E incrementa la speed en un 30%. Aparte, va a incrementar el plus ultra gosh en un 20%. ¿Por qué no me gusta esto? Porque que el daño esté basado en la speed no es lo mismo que el daño aumente cuando tengas un speed up. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si por lo que sea te bajan mucho la velocidad, vas a pegar cada vez menos. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo que si te aumentan la velocidad vas a pegar más. No, aquí es que tu daño se basa en tu velocidad. Y obviamente, si te bajan la velocidad, vas a pegar menos. Y esto es una carencia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es una pequeña putada. Pero, de nuevo, el personaje tiene unas mecánicas interesantes. Y eso tampoco lo podemos negar. Por otro lado, cuando tiremos esta habilidad, llenaremos el plus ultra gosh, la barra de ultimate, en un 20%. El objetivo sería, obviamente, tirar primero esta habilidad, luego esta habilidad y finalmente la ultimate. Podéis también tirar la ultimate tranquilamente porque, por norma general, cuando tiráis esta habilidad, en muchas ocasiones, si tenéis una muy buena memoria relacionada con la ultra gosh y demás, pues vais a ser capaces de cargar ultimate en turno 2. De hecho, yo, por norma general, en mi cuenta, en el cual tengo a este Deku y que lo estoy utilizando bastante, suelo sacar la ulti con bastante facilidad. Pero, obviamente, intentad, para evitar que os bajen la velocidad de alguna forma, lo primero será tirar esto, luego tirar esto para aprovechar el buffo de velocidad y así hacer el máximo daño posible con esta habilidad. Y, finalmente, tirar la ultimate. De nuevo, si le podéis pegar a un villano, pues mejor que mejor. Pasaríamos con la primera pasiva, que está bastante interesante. Cuando estás por debajo del 50% de vida, incrementa tu poder en un 40% y, aparte, vas a ganar grit. ¡Ojo, cuidado! Esto es algo que imagino que no funciona de esta manera. Pero, muchas veces, he tenido la sensación de que este personaje se pone grit varias veces. Yo creo que es cuestión mía o que, a lo mejor, me he enfrentado a varios de estos personajes que, a lo mejor, tenían una memoria que le ponía grit para dos o tres golpes. Pero, simplemente, como curiosidad. El grit está súper roto. El grit es súper fuerte. Va a hacer que, la mayoría de las veces, un rival necesite dos golpes en lugar de uno solo para acabar contigo. Y esto en el PvP es muy determinante. Porque va a hacer que, en algunas ocasiones, tu rival golpee con dos habilidades a un solo objetivo y la segunda sea prácticamente totalmente inútil. Porque sea simplemente para pegar el pequeño golpe con el que se ha quedado de vida tu personaje. Sí que el grit me parece muy fuerte. Valoro muy fuerte lo que es el grit a día de hoy. Pero, bueno, sin más. Tampoco es una pasiva realmente increíble. Por otro lado, va a llenar un 30% la barra de Ultimate cuando estemos al principio de la batalla. Lo cual quiere decir que, con el 20% extra que te da tu segunda habilidad, vas a tener ya un 50%. Por eso os decía que en turno 2 es bastante sencillo llegar a cargar la Ultimate de este personaje. Y al principio de cada wave, va a incrementar tu Critical Rate en un 30% durante 3 turnos. Es decir, al principio del combate va a ser mucho más poderoso. El hecho de que vayamos a ser más potentes en early game y que podamos aprovecharnos bastante con buffos de velocidad y demás, pues obviamente van a hacer este personaje un muy buen Glass Cannon. ¿Qué es lo que nos falta? Las estadísticas. Me gustaría tenerlas. Por desgracia, no las tengo. Ya sabéis cómo funciona esto, la database es la que es y por desgracia no puedo contar con toda la información que me gustaría. Por eso, en muchas ocasiones, no me gusta traeros vídeos hasta que no esté toda la información. Pero bueno, obviamente, sé que es información interesante y sé que muchos de vosotros queríais saber cómo funcionaban los personajes de World Heroes Mission. Con lo cual, aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado este videíto. Aquí tenéis el análisis de este DQ. Y sin más, muy bueno. ¿Cuál es el problema? Que comparte el elemento con el mejor equipo morado del juego, que casualmente es de villanos. El equipo formado por Sigaraki, All4One y también ahora la nueva incorporación de Davi. Que no es el mejor amigo de esos dos. Tampoco penséis que ahora Davi, por el hecho de ser morado, es mil veces mejor y al equipo de villanos es increíble. Está muy bien. Puedes llevar perfectamente a esos tres en el mismo equipo. Pero Davi yo creo que brilla mucho más en un equipo de lo que sería quemaduras, de lo que sería en un equipo de villanos. Por lo menos, de momento, es lo que pienso. Pero bueno, habría que testear y obviamente será cosa del futuro el hecho de ir testeando. Así que nada más, yo me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!